Ante la solicitud por parte de personal administrativo y docentes del Instituto Municipal de Cultura y las Artes de sustituir a Lisbeth Ponce Flores, directora de la Escuela de Iniciación Artística, hubo cambios al interior de este instituto. Esto a raíz de que los inconformes se manifestaron y se reunieron la mañana de este jueves en el instituto, a puerta cerrada con su titular Ernesto Santiago Martínez Cuellar, para presentarle un pliego petitorio para el desarrollo de sus actividades, donde destacaba la destitución de Lisbeth Ponce Flores. Sin dar nombres, manifestaron en su pliego petitorio que repudiaban el ambiente de autoritarismo y nepotismo que se ha desarrollado en los últimos meses en la institución y que va en detrimento de nuestro trabajo, señalaron. Por ello, además de exigir la destitución de Lisbeth Ponce Flores, la cual se maneja con nepotismo, falta de ética y corrupción, haciendo uso de su puesto para hacer diferencias en el trato con la planta docente, indicaron, pidieron también contrato laboral con especificación de horas, 20 horas frente a grupo y 5 de planeaciones, obligaciones y derechos. Asimismo, pedían respeto de los horarios docentes, respeto a los acuerdos académicos, la calendarización de actividades y juntas, comunicación clara y oportuna sobre actividades que involucren su trabajo, un trato digno y respetuoso en un ambiente de confianza hacia las capacidades de toda la planta docente y la gestión de los requerimientos básicos para poder impartir de una manera adecuada las clases. Trascendió que al final de la reunión le quitarían del cargo honorífico a Lisbeth Ponce como la directora de la Escuela de Iniciación Artística, aunque seguirá como subdirectora, mientras que el maestro Gerardo Serrano, esposo de la primera y por la que fue señalada de nepotismo, será removido a otra área. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.